Levantan a la barota, el segundo palo, segundo palo, segundo sector, uy, para la laria, le queda atrás a Reyk, rebota la barota, quebra la laria, sale, va atrás a Hernández, le pega el fin de gol del VIN. ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Independiente Medellín! ¡Gol del Deportivo Independiente Medellín! ¡Gol del Deportivo Independiente Medellín, Campo Elías Terán! Una jugada que armó todo a Pipe Pardo, porque recordemos que él es quien va y le pelea la pelota a Junior Hernández, le gana a Junior Hernández, y Junior Hernández comete la mano que da para este tiro libre. A mí me parece que no hay falta de Pons sobre Rovira, creo que son los dos jugadores que allí se encuentran en el área. Luego pelea el rey.